hola bienvenidos a mi canal aprendemos de todo en este vídeo vamos a ver el capítulo 5 del libro el saber didáctico de alicia camillón se llama problemas de la enseñanza y propuestas didácticas a través del tiempo seguramente lo voy a partir en dos va a tener parte 1 y parte 2 porque es bastante extenso este capítulo sí está escrito por la doctora estela cols doctora en educación el primer tema que vamos a tratar es diversidad de tradiciones acerca de la enseñanza el interés de mirar hacia atrás es el primer apartado diversidad de tradiciones acerca de la enseñanza el interés de mirar hacia atrás bien las ideas principales de este apartado son las siguientes la didáctica es el arte de aplicar la pedagogía y tiene un interés en la enseñanza enseñanza nos dice la didáctica la didáctica es el arte de la pedagogía recuerden que la didáctica está dentro de la pedagogía y tiene un interés en la enseñanza y tiene un interés en la enseñanza otra de las ideas que propone la enseñanza es un objeto histórico por lo tanto es cambiante tanto socialmente como políticamente la enseñanza o sea depende de un contexto histórico o sea depende de un contexto histórico recuerden que también en la historia tenemos la cultura dice que en 1960 dice que en 1960 comienzan las preocupaciones y desarrollos de teorías curriculares recuerden que lo que realizo es una síntesis sí no un resumen una síntesis de las ideas principales comienzan las preocupaciones y desarrollos de las teorías o de las teorías curriculares o sea que enseñamos antes se basaba en un saber erudito donde no se le daba tanta importancia a la transposición didáctica en sí solamente un contenido que fuera muy erudito o rico en saber y nada más después ella nos habla de la historia sobre cómo fue transcurriendo esto en Estados Unidos en Estados Unidos los modelos de enseñanza los producían los psicólogos ¿sí? los modelos de enseñanza los producían los psicólogos psicólogos otra parte de la historia dice que en Francia existieron reflexiones pedagógicas en relación al pensamiento didáctico existieron existieron reflexiones existieron reflexiones pedagógicas ya basadas en los procesos de enseñanza aprendizaje en relación a la situación al pensamiento didáctico o sea más allá de la parte de qué enseñar sino qué, cómo y cuándo enseñar Bien, un segundito y sigo con la parte de la historia que nos comenta la autora Recuerden que el canal tiene los demás capítulos Disculpen la demora, este capítulo es bastante largo Tiene muchos autores que a medida que lo voy a ir desarrollando Voy explicando cada autor que ella cita Cuál es su importancia o qué desarrolló Bien, seguimos en la historia que había puesto abajo Dice, en Brasil se establece una relación entre didáctica y currículo Se establece una relación Entre didáctica y currículo Otra parte de la historia dice que en Francia los pedagogos se ocuparon de los problemas de enseñanza y su normativa Ya en Francia los pedagogos se ocuparon De los problemas de enseñanza y su normativa O sea, lo que vemos en historia son como partes de lo que fue el desarrollo de la didáctica en sí A través del tiempo, ¿sí? Y después de un apartado que dice hoy ¿Qué pasa hoy? Dice que hay múltiples líneas de producción teórica Múltiples líneas de producción teórica de la didáctica en sí Y se refieren a lo siguiente Se refieren a dimensiones de la didáctica Se refieren a marcos de referencia Y se refieren a propósitos de la didáctica Bien ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? De realizar este camino por la historia Que nos propone Stella Cox Dice que es la retrospección al pensamiento didáctico La retrospección al pensamiento didáctico O sea, básicamente un análisis de cómo nació Y cómo se fue desarrollando ese pensamiento didáctico Para llegar a lo que hoy día es Bien Vamos a ver ahora el segundo apartado Si me dan un segundito Recuerden que si tienen alguna duda Pueden dejarla en los comentarios del canal En este momento estoy preparando La segunda parte del capítulo 5 Y luego el capítulo selfie Que también me lo han solicitado Bien El próximo apartado que sería el número 2 Dice lo siguiente En los albores del pensamiento didáctico Albores del pensamiento didáctico La cuestión del método Y la importancia normativa La cuestión del método Y la importancia normativa Entonces, dos temas importantes Normas de la didáctica y métodos De esto se basa Y dice lo siguiente Como ideas principales Dice que en Europa En el siglo XVII Se producen cambios Cambios ideológicos Básicamente A eso se refiere Nuevos ideales Esto va a afectar Lógicamente A la educación La reforma La contrarreforma Religiosa Y esto Esto dio paso A la construcción De utopías pedagógicas y sociales Pedagógicas Y sociales ¿Qué es una utopía? Una utopía Es Un plan o sistema ideal ¿Sí? Un plan O sistema Ideal O sea que se construyeron Planes ideales Un nuevo tipo de escuelas Nuevo tipo De escuelas ¿Basadas en qué? Basadas En las escuelas Humanísticas Humanísticas Y ustedes me dirán Bueno ¿Qué son? La escuela humanística Empieza a poner Sobre la mesa Una contradicción ¿Entre qué? Entre un Una enseñanza Memorística Que era la que venía Desde antes ¿Sí? Todo se basaba En La memoria Memorizar el contenido O sea Quien más sabía Era quien más podía Memorizar Sin embargo Dice que esto Es una disciplina mecánica Es una disciplina mecánica Mecánica Y que no sirve O sea No produce Un conocimiento duradero O a largo plazo O sea que Esta forma De aprendizaje No sirve Dicen ellos En esta nueva Ideología Europea ¿Qué dicen? ¿Qué es lo nuevo En esta Utopía? El nuevo pensamiento ¿Qué es este nuevo pensamiento? ¿De qué trata? Es una crítica A la pedagogía vigente No la de ahora Sino la de esa época ¿Sí? Una crítica A la pedagogía Vigente ¿Por qué crítica? Porque la quieren Modificar Esto originó Algunos principios De la educación Moderna Que hoy conocemos ¿Sí? Surgen términos Como clase Y currículo Muy importante En todo este nuevo pensamiento Surge El término Clase Que estaba relacionado Al momento Y lugar De enseñanza Se los pongo acá Momento Y lugar De la enseñanza Y por otro lado Currículo Que estaba relacionada Con Las fracciones De la escuela Como un todo O sea No enseñar Las disciplinas Solas Autónomas Sino una enseñanza Integral De las disciplinas Términos muy importantes Para la época Ya que no existían Entonces Al no existir No solo no había Una Teorías Estudios Sino que tampoco Había un Método Por eso Este capítulo Se afirma en el método Y la normativa Bien Después de esta base Histórica Que nos propone ella Vamos a ver El concepto De método De antes Y el concepto De método Que utilizamos Ahora Que es muy diferente Pero en esa época Se sentaron Las bases Que es muy importante Para el desarrollo De una teoría De una ley Que se sienten Las bases Una idea ¿Sí? O una investigación En este caso Concepto De Método Antes Era una línea Maestra Teórica Una línea Maestra Un segundo Una línea Maestra Teórica O sea Teoría Nos vemos Práctica Ahora Que es para nosotros Un método Un camino Determinado Corto Y directo Ya lo voy a relacionar Con la educación Un camino Determinado Corto Y directo Es decir Práctico Un conjunto Un conjunto De procedimientos Un conjunto De procedimientos En relación ¿A qué? En relación A la pedagogía Y la didáctica Entonces ¿Dónde está La gran diferencia Entre Método O más bien La didáctica De esa época A la de ahora Esto Teoría Antes Práctica Ahora O sea Nos da procedimientos Para poder Enseñar Bien Próximo tema Que vamos a ver Es relación Entre la pedagogía Y la didáctica ¿Sí? Vamos a ver Cinco problemas Que ella destaca Como importantes Un segundo Siempre dentro De este apartado ¿Sí? ¿Sí? Relación Entre Pedagogía Y la didáctica Recuerden que La enseñanza Antes Que el aprendizaje O sea Se empieza A colocar El proceso Que realiza El docente Para que el alumno Aprenda ¿Bien? Dice que Los cinco problemas De la forma De transmisión O cinco procesos Que pueden afectar Esa enseñanza Son los siguientes El primer problema Es la instrucción Del docente O sea Si el docente Fue instruido Formado En base A un enfoque Transmisionista Va a enseñar En forma De transmisión ¿Sí? No de construcción Por eso Es muy importante La formación Que tiene el docente En su carrera Otro de los problemas Son Los Programas De estudio Tenemos programas Que son Cerrados ¿Sí? Herméticos Estructurados Lo que no permite Una flexibilidad A la hora De enseñar Otro de los problemas Es la organización Del mapa De conocimientos Recuerden Que los conocimientos Deben ser Integrados En un todo ¿Sí? No aislados Descontextualizados No Cuarto problema Estructura del conocimiento En torno A los procedimientos Estructura Del conocimiento En torno A los Procedimientos Y Por último El quinto problema Que destaca Como el más importante Es la síntesis De ideas Acerca del contenido O sea El método Que utiliza el docente Para enseñar Síntesis De ideas Acerca Del contenido O sea El método Recuerden Que cuando Transponemos Un conocimiento Va a depender De los conocimientos Previos De mis alumnos De la edad De mis alumnos Del grupo Que poseo Si es un grupo Que presta atención Si es un grupo Que es más dinámico Entonces Cuando hablamos De síntesis De ideas Nosotros vamos A transpolar Un conocimiento Científico Erudito Que deben Comprender Los alumnos Por eso es muy importante El método Que se utiliza Por eso Ella lo destaca Como un problema Bien Vamos a ver Ahora El currículo Según Hamilton Que ella Lo pronuncia Varias veces A Hamilton Ya les voy a dar Algunos datos Sobre Para que tengan En cuenta Dice Currículo O currículo Es lo mismo Según Hamilton Hamilton A quien Ella aporta ¿Cierto? Comenzó A significar Un cuerpo Fijo De enseñanza Doctrinas Que pudieran Ser transmitidas Utilizando Una Terminología Instructiva La didáctica Válida Para todos Los estudiantes ¿Ven? Pasa a ser Desde una teoría A un método Práctico ¿Sí? Comenzó A significar Un cuerpo Fijo De enseñanza Doctrina Le llama a él Que pudieran Ser Transmitidas Utilizando Una Terminología Instructiva La didáctica La didáctica Válida Para todos Los estudiantes O sea No solo De algunos Sino que Todos Pueden acceder A esto Ahora Vamos a ver Las Primeras Didácticas Creo que Les comenté Que era Bastante Largo Este tema Pero Por las dudas Prepárense Porque Faltan Varios Aspectos Dentro Del mismo Apartado ¿Sí? Del apartado Dos Lo voy a borrar Ahora Vamos a ver Las primeras Didácticas Se enfocan en el problema De la transmisión En el problema De la transmisión O sea ¿Cómo enseña el docente? La didáctica Como el arte De la enseñanza Un catálogo De procedimientos La didáctica Como el arte De la enseñanza Un catálogo De procedimientos O sea Lo que decimos nosotros Cuando planificamos O realizamos una secuencia Tenemos Un catálogo Inicio Con motivación Desarrollo Con procedimiento Perdón Y el cierre Eso es un catálogo Comenzamos a ver Una estructura En una didáctica El docente Se comienza a ver Como el centro De la enseñanza Recuerden que esto Después con el tiempo Se revee Tenemos la famosa Contrato didáctico O triada Donde tenemos Alumnos Subjetos de conocimiento Docentes Subjetos de enseñanza Y contenido Son los tres factores De nuestra triada Sin embargo En sus comienzos El docente Era el centro De la enseñanza O sea Si el alumno No aprendía La culpa era el docente Lo cual No es así Hoy Otro de los temas Métodos basados En la gradualidad Y la reiteración Del ejercicio Práctico Método Método Basado Ya lo explico En la gradualidad Y la reiteración Del ejercicio O sea Enseñar Desde lo más simple Hacia lo más complejo Y si el alumno No aprende Si Debe repetir Y repetir Y repetir Reiteración De ejercicios De esa manera El alumno Va a aprender Según En este momento La didáctica Lo cual Hoy en día No El alumno El docente Debe implementar Otro tipo De métodos Teniendo en cuenta Los tipos De aprendizaje Del alumno ¿Sí? Enseñar Más Rápido Y natural Y natural Nueva concepción Para la época La didáctica Del servicio De un ideal Pansófico Recuerden que La palabra Pansófica Viene de Comeño Tienen en el canal Toda la teoría De Comeño Ahora Se llama Didáctica Magna Ahora no La voy a desarrollar Porque es larguísima Si les digo Lo siguiente Este ideal Pansófico Significa Enseñar Enseñar Todos A todos O sea Todos Tienen el mismo Derecho A aprender Todos No Los Hijos de O los que pueden Pagar la educación Sino Todos La didáctica Al servicio De un ideal Pansófico Recuerden que Pansófico Significa Pan Que significa Todo Y sófico Que significa Sabiduría Y el concepto De Comeño Era Enseñar Todo A todos O sea Todo Todo Contenido A todas Las personas Bien Vamos a seguir Dentro del mismo Apartado Con rasgo De la didáctica Magna De Comeño Que ella Extrae Como Importantes Si Si me dan Un segundo Realmente Intenté Sintetizarlo Lo más que pude Pero Es Largo El capítulo Y Básicamente Todo Es importante Lo que dice Si lo quieren leer Es muy rico Si Bien Sigamos Rasgos De la didáctica Magna Recuerden que La didáctica Magna Es De Comeño El padre El padre De la didáctica Si Básicamente Primero El ideal Pansófico Que lo vimos recién En segundo En segundo lugar La didáctica Como una teoría Normativa Donde nos da Una instrucción Un catálogo Procedimientos Como decíamos recién La didáctica La didáctica Como una Teoría Normativa La didáctica Hacia la práctica No se queda En la teoría Hacia La práctica Tiene la finalidad Del desarrollo De un método General De enseñanza En contexto Escolar Tiene la Finalidad O sea La didáctica Tiene la finalidad Del desarrollo De un método General De enseñanza En contexto Escolar Por otro lado Organizar la transmisión Del nuevo conocimiento Del nuevo Conocimiento Todas estas Son las bases Que Se encuentran En la didáctica Magda Muy sintetizada Hay otras ideas Importantes Otra de las bases Que Expone La gradualidad Y simultaneidad Y en la enseñanza Ahora lo voy a explicar Gradualidad Y Simultaneidad De la enseñanza Recuerden que antes Si La enseñanza Era un docente Que sabía Un montón Y un alumno ¿Qué dice Comenio? No Podemos enseñar A un montón De niños De la misma edad En forma Simultanea Graduando Los contenidos Y entre todos Dos aspectos Muy importantes Para esa época Formulación De reglas Y principios De acción Formulación 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 De reglas Y principios De acción En esta época Todo esto Era una utopía Porque no había Ni escuelas Entonces ¿Dónde íbamos a poner Varios niños Para enseñarlos De forma gradual? ¿Cómo íbamos a hacer Para enseñar A todo el pueblo? ¿Sí? Y todo esto Debe ser Por un Trabajo Metódico ¿A qué se A qué se refiere Este trabajo Metódico? Resolver Problemas ¿Cómo? Problemas ¿Cómo? Vamos a seguir Aquí Primero El preceptor Puede ser Suficiente Para enseñar Un preceptor O sea que dice No necesitan tener Por alumno Un docente No En esa época Le llamaban preceptor Preceptor Puede Ser Suficiente Dos Otro problema Que resuelve Con los mismos Libros Instruir A todos O sea Compartir material Ya está hablando Un material didáctico Con los mismos Libros Enseñar A todos Cuatro No Perdón Tres Comien Que a un tiempo Todos hagan lo mismo En la escuela O sea Habla de un horario Algo que no existía ¿Sí? La organización temporal Organización temporal Organización temporal del aprendizaje Algo que no existía Cuatro Para todos el mismo método Para todos el mismo método Voy a seguir Voy a seguir Aquí arriba Con los otros Problemas que él dice Que se pueden resolver ¿Sí? De esa época Con esta nueva normativa De la didáctica Que Comenio expone Cinco ¿Cómo puede llevarse El entendimiento De muchas cosas Con pocas palabras? O sea Simplificar La enseñanza Lo que le llamamos Ahora nosotros La adaptación La adaptación Seis ¿Cómo enseñar Las cosas Y tener Mayores Resultados ¿Cómo enseñar Las cosas Y tener Mayores Resultados Bien Siete Otro problema Que resuelve Hacerse Todo Gradualmente Hacerse Todo Gradualmente O sea También los contenidos Enseñarlos En forma Gradual Entonces Lo que Lo que vemos Que él expone Es el sistema Que se utiliza Hoy día Institucional De El nivel Inicial La primaria La secundaria Y luego El nivel Académico Que le llamaban Esa época Que sería Para nosotros La educación Terciaria O Universitaria ¿Sí? Como les decía Para la época Esto es Muy novedoso Comenio Expone Todo esto Como algo Que no existían Bases De esto Por eso Se le denomina El padre De la didáctica Obstáculos Que hay que remover Que hay que remover Por ejemplo El docente Visto como un Todo Que sabe todo Como un Magnífico De saber Si no Trabajar sobre La construcción De los aprendizajes Con los alumnos Él va a exponer Esta ideología Totalmente desconocida Para la época Bien Ahora vamos a ver La reflexión Didáctica Que ella realiza En base A Gerbart Y da Algunas etapas Si me dan Un segundo Recuerden que en el canal Tienen bastante contenido Sobre Alicia Camiglioni Todos los capítulos Y otros autores De la didáctica Que es la didáctica Que es la pedagogía Temas que se deben tener Como frescos A la hora de leer Este libro Relaciones entre la didáctica Y la pedagogía Etcétera Bien Reflexión Didáctica Ella cita A Gerbart Para que tengan Una noción Fue un filósofo Psicólogo Y Psicopedagogo Alemán Él trabajó El umbral Mínimo De los Estímulos O sea que Él promovía El conductivismo Incorpora Los componentes De la triada Didáctica Que les decía recién Incorpora Los componentes Los componentes De la triada Didáctica El sujeto De aprendizaje El mensaje O sea El alumno El objeto De conocimiento O sea El contenido Y el maestro O docente Muy importante Esta triada Para el desarrollo De lo que hoy Conocemos Como la didáctica Y construye Un método Institucional En etapas En base De ideas Psicológicas Acerca del interés Y la cognición Humana Comienzan a centrarse En el alumno Como aprendiz ¿Sí? Como una construcción De estructuras Cognositivas Recuerden también Que esta época Es de ayer ¿Sí? Con su teoría Del desarrollo Genético De los estadios ¿Sí? Bien En este método Él habla de etapas Estas etapas son Etapas de demostración Del objeto Etapa de Demostración Del objeto ¿A qué se refiere? A la claridad De la presentación Del contenido Muy importante Esta primera etapa La claridad De la demostración Del contenido O sea Cómo presento Conceptos A mis alumnos En forma Clara La segunda etapa Que promueve Es la etapa De comparación ¿A qué se refiere Esta etapa De comparación? A la asociación De un contenido Con otros Asimilados Anteriormente Por el alumno Esto les debe sonar Al aprendizaje Significativo De Usube La relación Del conocimiento Previo Con el nuevo Conocimiento ¿Sí? Mi asociación De un contenido Con otro asimilado Anteriormente O sea Acá empezamos A ver Las bases De las relaciones En los contenidos Que antes No existía Cada tema Era un contenido Aislado Y descontextualizado ¿Sí? Me van a dar Un segundo Porque no me entra La etapa Tres Y cuatro Para seguirla Arriba En esta reflexión Didáctica Que hace Este El acord ¿Sí? Entonces Este tres Lo vamos a poner Acá La etapa Tres Dice Etapa De generalización ¿A qué se refiere Esta etapa? Se refiere A un sistema Por el cual El nuevo elemento Es colocado Dentro de un Todo ordenado Cuando logramos Integrar Los conceptos Para el alumno ¿Sí? Por ejemplo Si queremos Enseñarle al alumno Organismos Unicelulares Debemos Encuadrarlo En organismos Vivos Diferenciarlo Por ejemplo Una bacteria Que es un organismo Unicelular De un virus Que es un material Genético Por ejemplo Integrarlo En un sistema De organismos Vivos ¿Bien? A eso se refiere Esta etapa De generalización Que el alumno Pueda colocar Un nuevo conocimiento En una estructura Cognitiva Sistema Por el cual El nuevo elemento O conocimiento Es colocado Dentro de un Todo ordenado Y la etapa Número Cuatro Es la etapa De aplicación Donde aplicamos Ese saber Método O aplicación A situaciones Concretas De Conos De los conocimientos Adquiridos ¿Sí? Método O aplicación A situaciones Concretas De los conocimientos Adquiridos A ver ¿A qué apunta Todo esto? ¿A qué apunta Toda esta reflexión Didáctica? ¿Cuál sería El objetivo Que ella Persigue? ¿Sí? Pues bien Dice que Esta reflexión Apunta A dos objetivos En primer lugar Perdón La resolución De problemas De enseñanza Resolución De problemas De enseñanza O sea De cómo El docente Enseña Y por otro lado Organizar La enseñanza Del profesor Organizar La enseñanza Del profesor Son Las dos Los dos objetivos Que ella Persigue Con todo este análisis De la didáctica Desde sus Comienzos En Comenio Didáctica Magna Hasta el día de hoy Todo el proceso Que fue realizando Para el desarrollo De lo que hoy Conocemos Como una disciplina De la pedagogía Bien Hasta acá va a llegar La parte 1 Del capítulo 5 Pronto voy a subir La parte 2 Que comienza Con el apartado De la búsqueda De bases Científicas Y la explicación Del aprendizaje Espero que les haya servido Sepan disculparme La memoria Es un capítulo Muy muy largo Que requiere Mucha comprensión Y búsqueda De investigación De un montón De autores Si te sirvió Regalame un me gusta Comparte Y suscríbete Gracias Gracias